Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vladimir y Punto. Nuestro invitado de hoy es Farid Freyja, él es alcalde de Carrizal y aspira a la alcaldía de Huaycaipuro en el estado Miranda. ¿Cómo estás, Farid? ¿Cómo te va? Bueno, muy contento, Vladimir, estar contigo, por supuesto agradecido de esta oportunidad, nuevamente. Siempre es muy gusto estar contigo. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, caramba, ese cambio de Carrizal a los teques, al municipio de Huaycaipuro, ¿fue algo que te agradó que ocurriera? ¿Te sorprendieron? Cuéntame, ¿cómo fue eso? Bueno, honestamente me sorprendió. Nosotros estábamos enfocados, bueno, a la posibilidad de ir a la reelección del municipio Carrizal. Incluso, bueno, mi postulación fue aquí en Carrizal. Sin embargo, te puedo también confesar que la decisión que toma la Dirección Nacional de mandar a participar de elecciones primarias del municipio de Huaycaipuro me llenó de mucha alegría porque yo vengo de hacer política en el municipio de Huaycaipuro desde los 13 años, en el Liceo Francisco de Miranda, en donde fui dirigente estudiantil y en donde me gradué y en donde me inicié. Pues volví a la ciudad que me vio crecer, en donde me inicié y donde también me enamoré porque mi esposa desde el municipio, ahí nos conocimos. Para mí ha sido un motivo de mucha alegría, de mucha efectiva y también un reencuentro con la gente, pues, con quien tengo tantos años de afinidad y tantos años de trabajo y que también pueda ver con las realidades del municipio de Huaycaipuro. Esto es un desafío, pero es un desafío que sí, que me lleva de mucha alegría y también de mucha alegría. Ajá. ¿Qué dejas tú como obra hecha en el municipio Carrizal que te avale para ser alcalde de Huaycaipuro? Bueno, yo creo que las obras que tenemos en el municipio Carrizal es una vitrina de Huaycaipuro. Yo creo que me ha permitido también que la gente se llene de mucha esperanza y de mucha fe de llevar el modelo de gestión que aplicamos en el municipio Carrizal al municipio de Huaycaipuro. Creo que una de las principales obras que nosotros estamos dejando es dejar el municipio en paz, con unos números a nivel de seguridad muy importantes, más del 60% de reducción del delito. Hemos logrado también llevar al 90% del sistema de salud a trabajar 24 horas los 365 y 10 al año con un personal que supera lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, de 23 trabajadores de la salud por cada día. Nosotros estamos en crece y hemos venido trabajando en materia de infraestructura. Mejoramos sustancialmente las decisiones de infraestructura del equipamiento urbano en el municipio, logramos incluso tener mayor espacio, espacios públicos, sin indicadores mundiales por cada habitante debemos tener 10 metros cuadrados de espacios públicos. Bueno, nosotros vamos inundando eso un poquito, porque antes de finalizar queremos dejar botánico por Colinas de Carrizal, que es un espacio que va a contar con más de más de 5 hectáreas ya de trabajo desarrollado, con canchas, caminerías, parques, incluso primer parque de paranimales de los altos mirandinos. Es un trabajo, insisto, Vladimir, que ha reducido a las expectativas de los vecinos y se construyó desde la base. Nosotros en 2017 iniciamos con lo que fue la construcción del Plan Municipal de Desarrollo y, a pesar de las dificultades que nos han tocado enfrentar, logramos avanzar de manera sustancial en el cumplimiento de los objetivos que están en el plan. Ahora, Carrizal es mucho menos complicado como municipio que Huayquipuro, Huayquipuro más extenso, con mayores cantidades de problemas y con un sector popular mucho más amplio que en Carrizal, ¿no? Es algo así como una comparación entre Chacao y Libertador, más o menos, ¿no? Yo creo que ni siquiera, porque el Carrizal tiene 34 kilómetros cuadrados y habitan 60.000 habitantes. Huayquipuro tiene 660 kilómetros cuadrados y habitan 304.000 habitantes. Es una diferencia bastante importante, pero bueno, como siempre se ha dicho, a pequeños problemas solucionan y hay grandes soluciones. Aquí lo importante es que venimos a un modelo de gestión que ha sido eficiente, un modelo de gestión que ha tenido, por supuesto, toda una, toda, digamos que un estudio improvisado. Creo que ya desde los años 70 se viene preocupando más la academia en mejorar los niveles de gesto público. Hay mucho escrito y mucho se ha hecho. El CLAT ha venido desarrollado un conjunto de modelos de gestión que nosotros hemos venido incorporando desde lo teórico y desde lo práctico, buscando hacer posible que esto no sea improvisado y que metodológicamente podamos abordar los problemas del municipio. Ha sido realmente una experiencia favorable lo que nos ha tocado en el municipio, a pesar de las duraciones y las dificultades. Y en esas cosas, bueno, nosotros logramos avanzar en la consolidación de un modelo de gestión. Yo creo que lo importante aquí es justamente tener claro cómo hacer las cosas, tener ya comprobado que las cosas pueden hacerse bien y de alguna manera poder incorporar al ciudadano como un sujeto activo, tanto en el individual como en el colectivo, justamente en el proceso de planificación. Fíjate, Farid, la gestión de la alcaldesa saliente, Guiseli Álvarez, es un peso muerto, va a pesar más el rechazo que tuvo la gestión de la alcaldesa que lo que tú hiciste en Carrizal. Yo creo que de esta manera nosotros estamos con vitrina de gestión, ¿no? Es impresionante porque a veces, mire, estamos metiendo las cosas a la realidad tan cerca que no nos permite verlo en, digamos que con un mayor nivel de acción, ¿no? Es impresionante en todas las asambleas que hemos estado, ya hemos estado más de 100 asambleas en el municipio de Huaycaipuro, que parece que fuese mucho, pero son 267 comunidades, bueno, ya llevamos un 25% de la cobertura del contacto con la gente. Pero en cada una de las asambleas hay una referencia a la gestión en Carrizal. En cada una de las asambleas hay alguien que nos dice, oye, quisiéramos que tú hicieras las cosas en Huaycaipuro como lo has hecho en Carrizal. Yo creo que va a pesar más, y esto va a pesar mucho más, los aspectos positivos a los cuales me asocian que cualquier otra dimensión que pudiésemos nosotros entender desde lo difícil que han sido estos cuatro años que nos ha tocado vivir, ¿no? Pero es más los aspectos positivos que venimos a traer que cualquier cosa que nosotros, insisto, podamos evaluar de lo que ha sido la gestión en el municipio de Huaycaipuro, que, insisto, no nos ha tocado fácil. Quien ha gobernado, quien conoce el ejercicio del gobierno sabe a lo que me estoy refiriendo, han sido cuatro años en condiciones que jamás lo haya vivido en el país, al menos los últimos seis años. Ahora, en cuanto al gobernado, al candidato a la gobernación, al candidato a la reelección, Héctor Rodríguez, ¿significa para ti un portaaviones o significa un submarino que hay que ayudar a flotar? ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa un equipo de trabajo? Nosotros hemos trabajado en equipo y en Carrizal lo que hemos logrado ha sido también gracias al gobernador. Ha sido un trabajo cortado. Por ejemplo, en materia de seguridad ciudadana, si Héctor no hubiese logrado dar discusión con el gobierno nacional, el gobierno regional y municipal, hubiese sido muy difícil que hoy Miranda haya reducido los niveles de inseguridad en más del 70%. Yo creo que es un equipo que estamos presentándonos como candidatos. Creo que es un trabajo que se ha venido valorando desde allí, desde el equipo. Y que de alguna forma, pues, tenemos que entender que no solamente se trata de la gestión de un individuo y se trata de un trabajo coordinado. Fíjate que en el caso muy particular de Huacicuro y Carrizal, bueno, de los Altos Mirandinos, los Altos Mirandinos ha sido la subregión de Miranda que más ha reducido los niveles de inseguridad. Y ha sido justamente porque independientemente del color político, por ejemplo, acá en el municipio de Rosales, se ha sumado la tarea de combatir la inseguridad. Se ha llamado coordinado el gobierno nacional, que alguna manera nos ha ayudado a bajar y a tener un importante, igualmente, en materia de salud. En medio de la pandemia, hemos logrado niveles importantes de coordinación, gracias a esa figura de las autoridades únicas, una autoridad que tiene responsabilidad en lo nacional y en lo regional, que han permitido mejores niveles de coordinación. Como alcalde, ¿fuiste un alcalde confrontador? ¿Fuiste un alcalde que buscó el diálogo con las fuerzas opositoras? ¿Fuiste un alcalde con un lenguaje radical? ¿O crees que ha sido un alcalde con un lenguaje chavista, pero moderado de alguna forma? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Está como la pregunta que me hiciste la cabeza de la cabeza que ella en el 2017. Es una pregunta que, de alguna manera, nos permite precisar que el chavismo es un chavismo amplio. Es un movimiento político policialista que permite tener no solamente un solo discurso, ni un solo modelo... Creo que, de alguna forma, nosotros tenemos la forma de hacer las cosas para satisfacer a las mayorías. No podemos negar que, a nivel nacional, a nivel de Miranda hay un conjunto de mayoría. Sin embargo, cuando nos vamos a lo local, a lo municipal, hay particularidades que nosotros debemos atender y que debemos también hacerlo sentir como parte, porque es el desarrollo de la gestión. No es una tarea fácil. Hay que romper a veces con algunos paradigmas y algunos estándares, pero nos ha ayudado mucho conocer el terreno, conocer la realidad sociopolítica de, en este caso, el municipio Carrizal y ahora el municipio Huequecuro, y formar... Tenemos que definir no solamente un tema de lenguaje, sino un tema de expectativa, de corresponder con las expectativas de que nos forman la ciudadanía de cabo en los espacios locales. Fíjate, tú hablas de un chavismo amplio. Sin embargo, escuchábamos al candidato a la gobernación del Estado de Trujillo ofrecerle, textualmente lo voy a decir, unos coñazos a los escuálidos que estén por allí. Y eso fue aplaudido por la audiencia allí de militantes del PSUV en el Estado de Trujillo. ¿Qué piensas de eso? Bueno, fíjate, no es la política que yo practico, definitivamente. Yo creo y siento que nosotros estamos en un momento en donde debemos entendernos desde la realidad política que estoy viviendo. Por supuesto, insisto, en cada espacio hay realidades que son contrapuestas, en cada espacio hay realidades que son muy propias de cada Estado, de cada municipio. Sin embargo, todos debemos entender que estamos llevando adelante, digamos que, un proyecto político, debemos entenderlo como se hace la política, como un acto matemático. Nosotros debemos sumar y multiplicar cada vez más, tratar de restar en lo menos y de dividir al contrario. De eso se trata el ejercicio de la política y sobre todo en momentos electorales. Bueno, quizás cada quien va orientando su dinámica, su estrategia, que corresponden a las realidades, las expectativas de los padres. Pero, pues, insisto, no es la política que yo estoy acostumbrado a practicar, por el contrario, he tratado de que la gente vea el ejercicio de lo político, un ejercicio incluyente, o de todo un ejercicio de gobierno. Es un ejercicio incluyente y que amerita necesariamente darle un espacio a quien. ¿Tú te consideras, como decía Henry Falcón en sus tiempos de chavista, un chavista light? Yo me considero chavista. Esa clasificación es el chavista light, chavista radical, chavista para acá, chavista para allá. No me gusta mucho comprenderlo bien, me considero un chavista, pudiésemos llamarlo de zonas un poco más metropolitanas, en donde las realidades son totalmente distintas y debemos entender que no son políticas estandarizadas. Por el contrario, hay realidades sociopolíticas que hacen que la dinámica deba de alguna manera adaptársela a esas realidades. O sea, que eres un chavista metropolitano, pudiéramos decirlo. Soy chavista, que es lo importante. Por cierto, desde tu mirada de chavista, tú decías algo ahorita que el objetivo era, entre otras cosas, de una fuerza, pues tratar de dividir el enemigo. El gobierno de Maduro, de alguna forma, ha sido exitoso en eso, con la ayuda de la propia oposición y el mejor ejemplo quizás es el Estado Miranda. ¿Cómo mira tú el conflicto opositor en Miranda? ¿Y a quién de los dos candidatos, o de los dos nombres que más suenan allí, a quién lo ves como el más fuerte, como el que tiene realmente la primera oportunidad de ser el principal contendor de Héctor Rodríguez? ¿A Carlos Ocariz o a David Uzcategui? Mira, yo creo, Vladimir, que al chavismo, a la oposición, a la oposición, la ha dividido en la democracia. Robert Dahl habla de que hay dos tipos de oposición. Una oposición que es desleada a la democracia y una oposición que es desleada a la democracia. Si eso le damos un poco a la realidad nacional, nosotros pudiésemos decir que hay una oposición que cree que puede acceder al poder por vías democráticas y una oposición que busca acceder por vías no democráticas al poder. Eso yo creo que es lo que mantiene dividida la constitución, la estrategia, la forma inclusive, la relación política del grupo que ellos representan con la democracia. En el caso del Estado Miranda, bueno, yo creo que aquí la situación tinta a ser un poco compleja porque, lamentablemente, la forma como ellos se han concebido ha sido para buscar intereses individuales, no de un grupo político o de un sector político. No podemos hablar hoy de una oposición, la oposición está totalmente fragmentada. Yo creo que, fíjate, la situación aquí en Miranda suele ser pintas y particular porque se trata de un candidato que ya, o un posible candidato que ya derrotamos en 2017 y de otro candidato que no tiene, digamos, ni ética ni moral para presentarse como político porque fue inhabilitado por un mal manejo de recursos cuando era en el Consejo Municipal del municipio Baruta, ¿no? Y, por demás, es una persona que no ha tenido ningún tipo de proyección en todo el Estado Miranda. Yo creo que, de alguna manera, insisto, aquí Héctor está enfocado en seguir protegiendo a la población mirandina y, fundamentalmente, en medio de la pandemia. Yo creo que lo que nos viene por delante son cuatro años más de gobierno y lo que viene por delante es un trabajo muy interesante en tratar de pensarnos ya en una fase de post-pandemia en donde es necesario que algunas actividades y algunas áreas de gestión que no pudieran activarse en medio de la pandemia, ahora se activen con más fuerza. Ahora, fíjate, volviendo sobre el tema interno del PSU, vivieron una campaña en la cual Héctor Rodríguez ganó la nominación a la gobernación, no pudo competir Elías Agua, Héctor Rodríguez derrotó a Claudio Faría, derrotó a Aurora Morales. Estos factores que no lo acompañaron están plenamente incorporados a la campaña. Sí, incorporados a la campaña, forman comando de campaña y han venido haciendo un trabajo con mucha altura y mucha conciencia y mucha madurez política, ya entendiéndonos pues ya en una fase distinta, ¿no? Es una fase donde ya tenemos unos candidatos que hay que apoyar, por supuesto. El trabajo de recomposición siempre es un trabajo permanente, siempre hay que ir a escuchar a las bases, a escuchar a los clientes, que a veces pues han tenido, digamos, alguna desesperanza o algún tipo de desmovilización porque el candidato que apoyaban no era el que quedó. Bueno, es un trabajo que hace el partido y que se facilita el hecho de comprendernos porque de alguna manera pues la evaluación del costo-beneficio que sigue generando el hecho de seguir siendo gobierno. Fíjate, se dice que en la campaña interna hubo una medición de fuerza entre Eduardo Cabello y Nicolás Maduro y que Nicolás Maduro pues obtuvo una victoria sobre el vicepresidente del partido. ¿Hasta qué punto eso es totalmente cierto o realmente totalmente falso o es una realidad más o menos compartida? Bueno, no. Tú conoces de alguna forma las corrientes internas del partido, ¿no? Y en el caso a nivel nacional había realmente liderazgo muy variopinto, ¿no? Liderazgos locales, otros liderazgos que tenían algún tipo de correspondencia en lo nacional. Yo creo que en esta oportunidad el salirse, la opción de ir a unas elecciones primarias abiertas, que fue todo un desafío, por cierto, se expresó en un candidato que venía incluso de sectores y movimientos dentro del partido. Bueno, es un ejercicio bien importante porque se vieron nuevos, bueno, lo decía el presidente recientemente, un altísimo porcentaje de lo que hoy son candidatos, tanto a alcaldes como a gobernadores, pues no estaba en ejercicio del poder y son candidatos en algunos casos nuevos, ¿no? Eso da cuenta de una reoxigenación de los líderes políticos en medio de unas nuevas realidades que se van a empezar a construir y que ya se están construyendo con el diálogo medio, porque, insisto, toma parte ya una nueva en donde es necesario tener líderes, digamos, luego de otros años en donde no nos tocó fácil. ¿Cuál va a ser el signo que va a marcar la diferencia entre estos cuatro años de alcaldes, gobernadores, chavistas, y el tiempo que se viene? El signo que va a marcar la diferencia. Yo, bueno, la idea ya entendió, ¿no? Y fundamentalmente soy muy estudioso también de las realidades públicas en este lugar. La pandemia nos ha volcado muy duro. Prácticamente el 50% del tiempo que estuvimos gobernando se nos fue en pandemia. Por un lado, por otro lado, la oposición desde del 2015 hasta, bueno, hasta hace un año atrás estaba intentando hacer el poder por vías no democráticas. Ahora estamos viendo que una gran parte de la oposición ahora está nuevamente apostando a la democracia. Eso pudiese ayudarnos a entender que hay una reconfiguración de la oposición y con ello también debe haber una reconfiguración de los apoyos internacionales que están recibiendo y pudiese generar expectativas de que, por lo menos en el nivel de sanciones, a nivel de limitaciones de nuestro desarrollo económico, pueda tener que mejorarse. Si no hay algún anuncio respecto, por ejemplo, a lo que son acciones monetarias contra PDE, pudiesen estar, a partir del 2022, ya flexibilizándose. Y eso, por supuesto, pudo evitar una situación que está totalmente perdida. Ahora, fíjate, Farid, volviendo al asunto de la confrontación entre factores, ¿sientes que se cerró el ciclo de violencia política en Venezuela? Bueno, siento que quienes estaban apostando a abrir el ciclo político, el ciclo de la violencia, han perdido fuerza. Para mí, es un ciente a pensar y es un elemento, es una variable a considerar las nuevas realidades por venir. Sin embargo, bueno, siempre va a estar latente. Yo sé que hay un libro que se llama, que era justamente el plan Guarimba, la expresión del odio contra el pueblo. En este libro yo hablaba un poco de los condicionantes para ejercer la violencia en el país. Y uno de ellos era el que la oposición perdiera los alicientes suficientes para seguir participando en el nuevo político democrático del país. Yo creo que hoy se están construyendo justamente esas condiciones, esas plataformas, para que la oposición pueda participar. Mira, yo recibí con mucho el giro que dio la política electoral hacia la proporcionalidad. Ya lo vimos en la elección de la Asamblea Nacional. Eso permite que las minorías tengan un espacio como las tuvieron en los años 70, en los sucesivos, desde el 73. Creo que fueron cuando se introdujeron algunas modificaciones que permitieron una representatividad en el Parlamento de grupos políticos minoritarios gracias a la proporcionalidad. Bueno, eso va a impactar también en estas elecciones porque tanto en los consejos municipales como en los consejos legislativos la oposición va a tener mayor pasión y va a tener mayor representante. Esto es un aliciente importante para que siga, digamos que respetando las fronteras de la democracia y no se siga vulnerando esta frontera buscando caminos peligrosos que ataque justamente al establecimiento de nuestra democracia como el sistema que nos permita dirimir conflictos en paz. Finalmente, ¿cómo te imaginas el mapa político el día 22 de noviembre? Yo creo que a nivel de los consejos legislativos y consejos municipales va a ser totalmente distinto. Yo creo que pudiésemos nosotros pensar en una gran cantidad de gobernaciones y alcaldías que va a ganar el gran polvo patriótico. Sin embargo, bueno, insisto, las posibilidades están allí, pero va a ser al menos en el plano legislativo va a ser distinto. Y eso, insisto, es un aliciente importante para que aquellos que se han mantenido, digamos que ajenos al desarrollo de la vida democrática del país, bueno, ahora sientan un poco más de esperanza para participar y para tener mayor confianza en las instituciones democráticas. La oposición tiene un problema que resolver y es el problema de ver cómo ahora, luego de haber llamado a no participar, a la atención y a desconocer la Asamblea Nacional, ahora tenga que reconocer la Asamblea Nacional, tenga que reconocer al presidente Nicolás Maduro, tenga que reconocer al Consejo Nacional Electoral y tenga que recordar que la oposición nuevamente, o la población opositora, nuevamente confíe en las instituciones y participe para que no fuese a la atención. Sin embargo, creo que insisto, va a haber nuevas realidades fundamentalmente en el lado legislativo. Bueno, te agradezco mucho que nos hayas acompañado, Farid. Gracias por acompañarnos en Vladimir y Punto. Un fuerte abrazo, Vladimir, siempre un gusto. Bien, nos volveremos a ver pronto. Un abrazo. Gracias a Farid Freyja y este episodio de Vladimir y Punto por Contrapunto.